Abrazadísimo A reír con vos, a jugar con vos, para siempre juntos Abrazadísimos, divulgadísimos En tu mirada un sentimiento, un amigo nuevo que se está jugando con vos Abrazadísimos, divulgadísimos El momento llegó, un mensaje de amor para vos Abrazadísimos, divulgadísimos, divulgadísimos Este es el plan para un amigo más y así poder sentirnos juntos En tu corazón, divulgadimos Y el mundo Volver a caminar con ganas de soñar Todos haré mejor Más juntos A reír con vos, a jugar con vos, para siempre juntos Abrazadísimos, divulgadísimos En tu mirada un sentimiento, un amigo nuevo que se está jugando con vos Abrazadísimos, divulgadísimos El momento llegó, un mensaje de amor para vos Abrazadísimos, divulgadísimos, divulgadísimos Abrazadísimos, abordajanísimos, divulgadísimos